Hablábamos esta mañana al inicio del programa de estas cuestiones que tienen que ver con el bolsillo de los argentinos. En algunos momentos planteábamos que pareciera, para algunos, pareciera que la cosa tiene un poquito más de luz, estamos un poquito más iluminados, pareciera inclusive que el problema de la inflación ha perdido su puesto y le ha dejado el principal problema a lo que tiene que ver, según algunas encuestas, al tema del trabajo y del empleo. Nosotros siempre nos interesa ir y charlar con la gente que sabe y está al día al día con la gente. Y agradecemos muchísimo que nos atiende. Ha estado del otro lado el amigo Fernando Chichi Sabore, es vicepresidente de la Federación de Almaceneros de la Provincia de Buenos Aires. Fernando Sabore, un placer como siempre. Raúl Vázquez de este lado, ¿cómo le va? Hola Raúl y equipo, ¿cómo andan ustedes? No, al contrario, gracias por llamar. No, es un placer muy grande, siempre muy atento. Nosotros lo tenemos como referente, porque en algún punto siempre es interesante saber qué ocurre con la gente y nadie mejor que un almacenero para saber cómo vive la gente los precios del día al día. ¿Usted qué piensa de aquellos que dicen que pareciera que la inflación se estuviera deteniendo por lo menos en lo que tiene que ver con alimentos y que si la inflación empuja tiene que ver un poquito más con los servicios que con otra cosa? ¿Cómo es el día a día suyo y de la gente que usted atiende, no? Bueno Raúl, lo que usted comenta es correcto. Digamos, el tema de la suba de mercadería, lo que hemos vivido el año pasado, ¿cierto? Con tantos programas de precios que era estar dentro del tren fantasma. Digamos, eso se terminó, ¿cierto? Los argentinos yo creo que todos nos levantábamos a la mañana y esperábamos a las 10 para ver cómo abría el dólar blue. Sí, tal cual. Y usted me puede decir, y yo como almacenero, ¿para qué me importa? Sin embargo, el dólar blue era lo que todos los días cambiaba y subía, y evidentemente me venía una nueva lista de precios, ¿cierto? Sí, sí, sí. Todo eso ya lo vivimos. Digamos, hoy tenemos una estabilidad de precios, ya hay una, en algunos artículos que, bueno, las empresas todavía intentan esto de subir, pero hablamos de un 3, un 4%. Y también hay muchas empresas, Raúl, que evidentemente yo creo que en el mes de diciembre pensaban de que hoy íbamos a tener un dólar de cuánto, de 2.000 pesos. Claro, 2.000 pesos, sí. Y bueno, entonces marginaron con ese dólar. Entonces, hay mucha mercadería que evidentemente la gente regula y la gente dijo no, la gente se pasó, digamos, a las marcas pymes, y esas empresas tuvieron que recapacitar, Raúl. Y no sé, le quiero dar un ejemplo, un polvo para hacer bizcochuelo de encaja de la marca más conocida que empieza con E, lo estábamos pagando 2.900 pesos hasta hace 20 días atrás, hoy nos cuesta 1.600, ¿me entiendes? Ah, bueno, se me ha acomodado, está muy bien. El tema de los quesos crema, que lo vendíamos en 3.800 pesos, bueno, hay empresas que envían bonificaciones hasta de un 50%, Raúl. Entonces, de 3.800 al público pasa a 2.200. Y hablando con la empresa, me estaba comentando de que están apostando más estas bonificaciones para el comercio de proximidad que para los hiper, porque nosotros necesitamos vender, entonces las trasladamos. Claro. Bueno, eso era parte de lo que le quería preguntar, porque a veces, Fernando, lo que ocurre es, hay un montón de ofertas que nos inundan publicitariamente, demás que tienen que ver con si usted paga con esta tarjeta, si usted paga con esta billetera virtual, si usted viene los viernes, tiene un 25% de descuento, y pareciera que quedan de lado los almacenes de cercanía, que son fundamentales para la economía. ¿Cómo están viviendo eso? Mire, más allá de todas las promociones que están poniendo los hipermercados, porque están, yo creo que están en un momento donde los números no les cierran, sin embargo, usted ve la caída de ventas, y ellos están en una caída de ventas más importante que la nuestra. Usted va a un hipermercado un sábado y obviamente va a haber gente, ¿cierto? Pero vaya hoy lunes, vaya hoy lunes a ver cuánta gente hay. Entonces, digamos que el tema, ¿sabe qué pasa? De que hoy ya la gente no se tienta más, también porque el bolsillo está premiado, ¿cierto? En esto de que si compras tres, el tercero te lo hago a mitad de precio, la gente puntualmente compra lo que necesita. Y aún más, la gente, le digo, Raúl, está muy precavida en el tema de, porque se da cuenta que lo que compró hoy, tal vez mañana sea caro, que es exactamente al revés de lo que pasaba el año pasado. Entonces, inclusive, le digo, nosotros mismos, hoy estamos en un formato de no acopiar mercadería. O sea, si bien tenemos un stock, no tenemos stock importante porque la venta está un poco lenta. Y por el otro lado, no sabemos si cuando el mayorista nos pone una super oferta, al otro día está más barato. ¿Cómo se ha invertido eso? Recuerdo los momentos en que sus colegas y ustedes mismos seguramente, nada, acopiaban con el hecho de que la inflación iba a comer después la ganancia, ¿no? Y digamos que, lo que pasa es que si no hacíamos eso, Raúl, literalmente el cambio de precios nos quitaba la mercadería de la góndola. Entonces, tener una reposición, por lo menos para 10, 15 días, era lo que nos daba oxígeno como para seguir. Entonces, todo esto ya está, ya esto se terminó. O sea, es mucho mejor tener una estabilidad. Cuando la mercadería está estable, uno también empieza, digamos, a jugar, una forma de decir, ¿no? Pero jugar, sí, bueno, a ver, para, debajo le quito un 10% y gano menos, pero bueno, lo tiento a la gente, o sea, nos da otra herramienta de trabajo que no es... Y se puede, por otra parte, me imagino, Fernando, se puede vivir un poquito más tranquilo, ¿no? Saber que en una de esas aumenta todo un puntito, un puntito y medio, es bastante más tranquilizador, si se quiere, si bien falta mucho. Me imagino que debe también hacerle la vida un poco más tranquila, ¿no? Al tener que estar remarcando todo el tiempo, esperando a cada mañana ver cómo surge la vida. Me imagino que debe ser un poquito mejor también para usted y para la gente, que va a comprar también, ¿no? Bueno, por ejemplo, el otro día vino un aumento de una marca de gaseosa, 3 puntos. Yo, sinceramente, Raúl, no lo incrementé, no cambié los precios. O sea, 3 puntos, prefiero sostenerme ganando menos esos 3 puntos, sostener el precio. Pero esto es lo que permite, digamos, la continuidad de que tengamos una inflación no agresiva, ¿cierto? Claro, claro, claro. Y cómo es el comportamiento de la gente, Fernando, porque me imagino que esto también, enhorabuena, digo, llega al bolsillo de la gente, que seguramente hasta hace un tiempo, sin dudas, se iba por la segunda y hasta terceras marcas, ¿no? ¿Cómo está comportándose la gente a la hora de la compra? Digamos que nosotros lo vimos ya en enero, ¿no? Inclusive lo decíamos de que la gente es la que regula el mercado. O sea, la gente no es tonta, la gente trata en lo posible de cuidar su dinero, porque tal vez en esto es lo que le ganamos en la pulseada al hipermercado, que, bueno, capaz que no está el bolsillo del trabajador capacitado como para hacer esa compra semanal, quincenal, de llenar un changuito de 200, 300 mil pesos, y se maneja más en el día a día, ¿cierto? Entonces uno ve que la gente, bueno, viene, si bien en nuestros negocios tenemos los que son las primeras marcas, porque, bueno, son las clásicas, también tenemos marca PYME. Entonces, mientras un pan lactal de primera marca hay que venderlo en 4.500 pesos, un pan lactal de ese mismo gramaje PYME lo podemos vender en 1.900. Bueno, eso hace que la PYME gane mercado, gane espacio en la góndola nuestra, pero nosotros, digamos, lo que tenemos son los dos productos, la gente después elige. Claro, claro, claro. Fernando, como siempre, ha sido muy amable a nosotros, nos interesa siempre mucho estar cerca de usted por una cuestión que también, de alguna forma, significa estar también cerca de la gente y ver qué pasa, porque uno a veces se pone a pensar y a analizar a partir de lo que lee y lo que le dicen, yo creo que la verdad está ahí en cada uno de los negocios como los que usted también representa. Así que le agradecemos mucho, como siempre, le mando un gran abrazo. Un gustazo, Raúl. Muchas gracias. Gracias, era el amigo Fernando Sabore. Gracias. Gracias.